Me complace saludarlos el día de hoy en esta sección Pequeños Tesoros, ya que en esta entrega nos remontaremos varias décadas en el tiempo, específicamente al año 1987 con el manual de usuario, póliza de garantía y demás folletos de agencia del Phantom. Como ustedes saben, mi primer automóvil propio fue un Phantom 1987 que compré en bastante buenas condiciones en el año 2006. Este pequeño tesoro pertenece a ese auto que aún conservo. Acompáñenme en este breve recorrido virtual. Sinceramente, este tipo de detalles me vuelven loco. Para mí es como viajar en el tiempo y estoy seguro que no soy el único. En lo personal, me encanta el color que eligió Chrysler para el manual de usuario y la póliza de garantía. A continuación, vamos a ojear el manual de usuario. A continuación, vamos a ojear el manual de usuario. A continuación, vamos a ojear el manual de usuario. A continuación, vamos a ojear el manual de usuario. A continuación, vamos a ojear el manual de usuario. Ahora, damos paso a la póliza de garantía. ¡Gracias! ¡Gracias! Este coche recibió mantenimiento en agencia hasta los 15 mil kilómetros. ¡Gracias! Entre los folletos está este del cuidado de la pintura. ¡Gracias! Uno más de información básica. Otro del funcionamiento del estéreo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y un último folleto de la alarma del automóvil. ¡Gracias! Gracias por acompañarme y recuerden que pueden suscribirse para más contenido. Espero sus comentarios y sugerencias. ¡Gracias! ¡Gracias!